¿Qué nos depara la tecnología en 2013? Hemos venido aquí en busca de pistas. Estamos en una tienda temporal que ha abierto la revista de tendencias Wired bajo el título La Nueva Revolución Industrial. Las impresoras 3D serán uno de los productos estrella el año que viene, con modelos cada vez más asequibles como este que cuesta unos 3.000 dólares. Y en tres dimensiones también serán las imágenes de los televisores, que parecerán salirse de la pantalla. El efecto se logra con estas gafas de obturación que parpadean a un ritmo imperceptible para el ojo humano. ¿Queréis ver la imagen? Así es como se ve. En esta tienda uno puede encontrar cosas muy prácticas, como esta silicona que se moldea como plastilina, se seca en 24 horas y luego es tan resistente que puede soportar temperaturas antárticas. La tecnología que se viene tratará de alterar nuestra percepción de la realidad. Y mientras unas tecnologías deforman la realidad, otras la registran al detalle, con novedades como esta, que dicen es la primera cámara inteligente portátil del mundo. Esto se llama el Autographer. Es un nuevo concepto de cámara que todavía no ha sido lanzado al mercado. Te la cuelgas al cuello y toma unas 2.000 fotografías al día. Toma fotografías constantemente, cada vez que detecta un cambio de movimiento o de escena. Originalmente se diseñó para gente con problemas de memoria, para que puedan rebobinar y ver su registro, pero cada vez la usan más los que quieren registrar toda su vida. Bicicletas con sensores para que los niños aprendan a pedalear solos o esta cámara volante para hacer tomas aéreas, también figuran en el repertorio de esta tienda, donde los londinenses pueden echar, solo por unos días, un vistazo a un futuro no tan lejano. Anaí Aradas, BBC Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!